Tú eres la tristeza y de mis ojos Ella es Miriam Hernández, quien después de 20 años aún sufre la pérdida del ser que le dio la vida. Este martes 10 de mayo llegó a primera hora hasta el cementerio La Bermeja en San Salvador, como de costumbre cada año, para conmemorar el recuerdo de su madre en la tumba donde reposan sus restos. Sería más una despierta, si se acuerda de ella. Al igual que ella, muchas otras familias acudieron a limpiar las tumbas y a enflorar. Venimos a enflorar aquí a una tía, a una prima. Andamos recordándolo, ¿verdad? Recordándolo de acá. Uno o dos días antes nos preparamos y luego después hacemos el itinerario para poder venir a visitarnos acá. Y normalmente lo hacemos temprano para evitar las conglomeraciones. Algunos inclusive llegaron hasta el cementerio con bocinas para poner serenatas en las tumbas. Y sí, es tradición que le ponemos música también, al igual que cuando vamos allá donde mi mamá, que ella tenía una canción que le gustaba, igual a la mamá de mi cuñado, las flores negras, siempre se las dedicamos a ellas y otro tipo de música que a ellos les gustaba. Esa es una parte de lo que nosotros hacemos como familia. Por su parte, niña Francisca destaca que este es un acto simbólico y opcional de cada persona. Hay que recordar que una madre es una madre. Una madre no es perfecta, siempre tiene sus errores. Uno como madre siempre falla a los hijos. Pero eso no quita de que uno no las pueda recordar este día. Esta es una tradición inculcada de generación en generación a todas las familias salvadoreñas practicada cada 10 de mayo. Con imágenes de Eduardo Zabaleta, Cindy Medina, TVM, El Salvador. ¡Gracias por ver el video!